Ah, que bárbaro, como señores, ¿cómo era? ¿Linda? ¿Linda? No, pero no linda, princesita, ¿cómo decía? Una princesita me hiciste con él, con un suave beso que te dio la luz, no sabes, princesa de juguetería, tus ojos no salen, sandar mi dolor. ¿Qué va de esa canción? ¿De qué es esa? De las viejísimas, hombre, no más que esa la sacamos ya de casados después. Pero qué bárbaro, Beto, no sé cómo, no, no, no. ¡Rubia! Entra una ruta, princesa, con un suave beso que te dio la luz, ¿qué? No llores, princesa, no le pides de límite, tus ojos no pueden curar, tu llanto no pueden curar tu dolor. ¿Qué es eso? ¿Acaso no saben? ¿Qué es eso? De las personas que siguen? Re Belopeo, Beto, leto, padres,ansas. ¿Qué es eso? Rebe les oros y las mand vaseas, los espiros, no pueden curar, tu llanto no pueden curar tu dolor. Y eso no dirá en mi abrazo Tu risa puede ver tu beso en la silla Más para mí de débil, tal para mí de grisa Si un beso ha causado tu melancolía Otro beso mío de tu herida Y debo de su mamá Otro beso mío de tu herida Y debo de su mamá Agastro no sabe Que la flor marchita No tiene perfume Y eso no quiere ver tu sol Agastro no sabe De una flor marchita No tiene perfume Y eso no quiere ver tu sol Que barbaramente esa canción Hace como los chasillas que han tenido que generar la nota de ella Y es el más horror ¿Quién es la flor de ella? 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 ¿Rubia se llama? ¿Rubia princesita? ¿Quién es la flor de ella? ¿Quién es la flor de ella?